Mira mi estimado Este Al parecer Ninguno Está fértil mi estimado Entonces vamos a hacer la Oboscopia A ver para que veas Mira Oh no se va a poder con este Esperenme Mira mi estimado Robert Vamos a ver si se Forma pero Yo creo que no No le veo todavía Como que forma Yo digo que está bueno Este es el primero Es más lo vamos a ir poniendo así por Turnos Para que veas que no estoy Manipulando Y vamos a agarrar el otro Mira Este si está bueno Es que La pila Me quedé sin pila Por eso le dejé el cable De cargado Pero mira A diferencia del otro Mira Tienen su Pola de aire Y pues no No está quedando Este video También me sirve Para mi canal Esto lo vamos a seguir poniendo Como se hace una Oboscopia Y miren Este también está Completamente Güero Miren Ya llevo a días Que lo llevo aquí Y miren No tiene nada de Este Ya se debería de ver Por lo menos Las venitas Y ninguno Este Se ve alguna actividad Al corazoncito O algo Este Era el primero que pusimos Miren Este probablemente Pero no creo La verdad es que Ah Como que ahí se ve una venita Parece Una venita Y miren Entonces vamos a seguir Dejándolo A ver que tal nos va Con este Ah Esos son los huevitos Y vamos a poner Cinco de combate Que me acaban de prestar Para calar la incubadora Un segundito Ahora si Miren Estamos poniendo Estos cinco huevitos Tuve que modificar Aquí tantito Porque no cae bien Entonces moví Esta tablilla Para quitarle El espacio Y Poder este ¿Cómo se llama? Poder meter las grandes Ahorita obviamente Ya llevo ratito Se bajó la temperatura Pero vamos a Comodar todo Como estaba Ok Entonces ya le regresamos El tornillito Que va aquí Para que Podamos hacer esto Miren Aquí está hasta afuera Lo vamos empujando Y miren Como va girando el huevito ¿Ya vieron? Y lo jalo para acá Miren Ahí se ven las marcas ¿Ya vieron? Entonces esa es la idea Aquí vamos a Mover tantito Este huevito Para empujarlo Más para allá Para que No me estorbe El Este medidor Así Vamos a sellar Ya el agua Pues ahí está La pequeña charola Y Continuamos Miren Aquí Vamos a cerrar Permítame un segundito Pues ya Ahorita Ya corroboramos Que todo estuviera bien Ahorita Se bajó la temperatura Por el tiempo Que la dejé Medio abierta Pero ya Después Haremos otro video Ya con Con los resultados Y me despido Nos vemos Hasta la próxima Miren